Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran en esta maravillosa tarde que Dios nos dio hoy? Miren qué hermosa planta, miren, y ustedes dirán, ¿y cómo? Y está en mi cuarto, está adentro, y no le pega el sol, tanto así, pero está preciosa. Ahora ustedes lo ven preciosa, pero el trabajo que me ha costado cuidarlo, le pegó plagas porque estaba ya muy alto, muy largo, le pegó las plagas, y entonces dije yo, pues las voy a tirar, pues las tiré, corté unos cachitos nada más, y las volví a poner con otro diferente abono, y miren cómo está, preciosa, preciosa, me encanta verlas así, a veces nosotros, ahora estaba reflexionando un poco, ¿verdad? Si las plantas necesitan cuidado para que esté así, que no le lleguen las plagas, que no el abono, el sol y todo eso, imagínense nosotras, como nosotras mismas, a veces como la mente, nos lleva a otro rumbo, nos lleva a recordar nuestro pasado, o lo que nos hayan hecho, o el daño que traemos, entonces es como las plagas, ¿no? Se invaden en tu cuerpo, en tu mente, y dices tú, wow, o sea, me quedo ahí, te puedes quedar ahí semanas, meses, días, años, guardando ese daño, recordando ese daño, y más, si esa persona que te dañó, tú lo ves, y te entra ese orgullo de no hablarle, de odiarlo, de desearle el mal, esas son las plagas, entonces para poder tú ponerte como la planta, ver de revivir, necesitas quitar ese, esa plaga que está en tu mente, necesitas borrarlo hoy, no lo borras por completo, sino lo sanas, y aprendes a vivir con eso, pero de ti depende que si esa plaga regresa, y te vuelve a dañar el día, en ese día que estás muy bien, contenta, tranquila, y todo eso, pero lo que sí tengo muy en claro, que nosotros no podemos ser verde como la planta, si no tenemos a Dios en nuestras vidas, ustedes dirán, no, pero si Él siempre está, pero tú estás conectado con Él, tienes relación con Él, para poder quitar esa plaga, sanarlo, necesitas tener una intimidad con Él, y eso es de base en todo lo que, tú quieras, porque no puedes llenar un vacío con cosas, con materiales, o puedes hacer ejercicio, puedes comer sanamente, puedes tener un cuerpazo bonito, y que seas muy hermosa, siempre hemos sido hermosas, que nos descuidamos un poco, sí, pero siempre, Dios nos creó hermosas, pero nosotros a veces somos este, la otra persona te ve, wow, qué mujer, ¿no? pero esa mujer viene vacía, ¿por qué? porque no tiene a Dios en su vida, no tiene una comunicación con Él, entonces pierdes todo ese brío que debería de tener con ese cuerpo, con esa carisma, con todo lo que tienes, si tú tuvieras a Dios en tu vida personal, teniendo una relación con Él, wow, yo me imagino una vida, digo, wow, o sea, te quedarías asombrada, entonces estarías verde como la planta, entonces, chicas, este, espero que les guste este video, siempre lo hago de corazón, me encantan las plantas, me reflejan mi vida, que si yo no me echo agua, o sea, si no me, si yo no me amo a mí misma, no podré ser como la planta, me recuerda mucho porque yo, si no le pongo agua, ¿qué va a pasarse marchita? y no está así de verde, si, o no, le pega un poquito de sol, la luz, o yo siempre estoy al pendiente de ellos, porque tengo varios, pero, wow, yo las veo, y cuando los veo marchitas o que tienen plagas, les digo, les platico y les digo, o se componen, o lo saco afuera, y imagínese si las plantas son verdes, ¿por qué nosotras no? somos criadas por Dios, somos hijas de Él, somos hijas del Rey, ¿por qué nosotros no debemos de cuidarnos? personalmente, nosotras, físicamente, emocionalmente, va de la base, no puedes tener nada más el físico y la emoción decaída, no, tiene que ser la emoción y la física, entonces, chicas, les animo que practiquen algo, que les motive algo, pero primero, pónganse en conexión con Dios, tengan una relación, es algo increíble que me encanta, digo, wow, las palabras te cortan, las palabras te exhortan, las palabras te dan sabiduría, cuando estás triste, es cuando más necesitas estar de rodillas, y pedirle perdón a Él, porque es Él, el único que merece la honra y la gloria, así es, chicas, que tengan una excelente tarde, Dios me las bendiga, los quiero mucho, del nombre de Jesús, que tengan una excelente tarde.